Mírala, llegó el baile, en la pica de... 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 Y venga a bailar, y la tía de ver en el hogar Bailando pa' allá pa' acá A la vez chiquita, y la vamos a bailar A la vez chiquita, y la vamos a bailar A la vez chiquita, y la vamos a bailar Y venga a bailar, y la tía de ver en el hogar Y venga a bailar, y la tía de ver en el hogar Y no subiste ni por donde 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 Seasons Y no subiste ni por donde Y no subiste ni por donde